alabado sea Allah el mal de nuestras almas a quien nadie lo podrá extraviar a quien nadie lo podrá enviar al testigo que no hay nada y nadie que merezca nuestra adoración excepto a Allah al testigo que Mohammed, sus siervos y mensajeros o creyentes teman a Allah como mujeres sino como musulmanes hombres, adoran a su señor quien los creó a partir de un solo ser hizo descender a muchos hombres y mujeres respeten los lazos de parentesco pues ciertamente Allah los observa creyentes teman a Allah y no hablen solamente sino con la verdad que se habla, les hará prosperar sus obras perdonarán sus faltas y sepan que en quien obedece Allah ya es un mensajero, triunfará no hay duda la mejor palabra, la palabra de Allah la mejor guía es la guía del profeta Mohammed, salallahu alayhi wasallam todos los asuntos innovados en la religión son un extravío y todo extravío estará en el pueblo estamos en el matrimonio del hermano Zay y la hermana Gemma inshallah se va a hacer el contrato matrimonial en el Islam pues basta con que haya la pareja con que haya una aceptación haya testigos y haya un wali que para completar el matrimonio ellos ya están empezados por el civil entonces pues decidieron completar la mitad de su din y solamente recordarles que Allah en el Corán dice que dice hace un un mandato del hombre al trato hacia la mujer del ma'aruf dice que uno debe el ma'aruf dice los sulemanes que son es el calantayim si y el amal al salif el hablar de buena manera y también el obrar de buena manera entonces la relación en el matrimonio siempre que esté basada en el Corán y la sunnah es lo que diga el profeta y la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala es que va a tener éxito cuando el hombre o la mujer se salen de estos dos es cuando empieza a haber problemas si una palabra es una palabra por eso Allah subhanahu wa ta'ala por eso nos dio una sola boca y dos oídos para que uno piense mucho en lo que va a decir uno cuando comienza con la pareja y al paso del tiempo uno no debe de decir ah esto solamente son palabras que yo dije y no valen las palabras pueden hacer más daño que inclusive hasta algo físico por lo tanto siempre sus palabras deben de ser buenas del uno hacia el otro siempre el respeto mutuamente y el obrar de buena manera es igual que uno de los dos se trata de ustedes de la mejor manera y teniendo siempre por cuando ustedes se levanten que ustedes van a ser buenos el uno con el otro primeramente por Allah subhanahu wa ta'ala si de que Allah subhanahu wa ta'ala ordena si de que tengan un buen trato el uno con el otro dijo el profeta sabadur que el mejor de ustedes es aquel que es el mejor con su familia si entonces el matrimonio está basado en eso en el buen trato en la buena compañía en la sinceridad en el honor en el respeto y nunca hacer daño al otro en este caso la función del walí es de que si alguno de ustedes tiene problemas y sale en el corán y llamen a sus familiares en este caso pues si no son musulmanes se considera al walí al imán de la mezquita que en este caso es el hermano Mohammed y pues se busca que haya una reconciliación entre por partes de representantes de los dos para llegar a la mejor manera a una reconciliación islámica que pues en todos los matrimonios hay problemas pero aunque en todos los matrimonios haya problemas hay que tener muchísima paciencia siempre mucha mucha paciencia siempre uno si tiene paciencia con la pareja puede ser de que a uno le toque a una pareja que a todo le diga que sí tanto sea un hombre que le toque a una mujer que a todo le diga que sí o a una mujer que le toque a un hombre que a todo le diga que sí pero si no sucede esto y suceden problemas entre los dos sepan que si ustedes tienen paciencia con la pareja que ustedes decidieron estar alá los va a elevar en grados alá siempre para compensar más a alguien que tenga paciencia con el otro y que den la buena palabra que tengan el buen respeto entonces hermano Mohamed usted como es Wali si le pregunta a la hermana si pase gracias no pero como como Wali es de preguntar a ella si está de acuerdo al que hacerse con ahí bueno es solo dos temas de la forma de el trabajo de el trabajo es como un tutor en el caso de problemas aquí estamos en la visita en el caso de él ¿quién va a ser tu hermano? ¿No? ¿Y es? Ok, bueno ya hay muchos voluntarios. Teóricamente se invita a alguien de su familia, de alguien de su familia, de que los dos reconciliamos cualquier problema, echa o algo que nunca pase. Cualquier problema, cualquier inquietud, ya usted va a dar conmigo aquí en la mesquita. Y bueno, voy a presentarle a usted, en el caso de problemas, o en el caso de un chaval, aunque sea algo bueno, algo malo, no solo en las malas, también las cosas buenas y chaval, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para la autorización, autorizas que yo sea tu madre y chaval. Y me pregunté, ¿estás de acuerdo que vas a casar con él? Sí. La zona es de que la agarro de tu muñeca. Tú, Zay, estás tomando el compromiso a través del Corán y de la zona de Kazán. Bueno, entonces, los casos con el libro del Corán, la zona del profeta Muhammad se lo hacen. Felicidades. Gracias. Las hermanas felicitan a la hermana. Si quieren, pase con la hermana. Pase con la hermana. Felicidades. 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 Felicidades.